...actividades al Centro Cultural José La Vía y para charlar sobre esto está aquí con nosotros quienes nos visitan ya Facuendo García, Secretario de Segredad Ciudadana de la Municipalidad de San Luis. Facu, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, todo tranquilo. Y Gerson Leighton de la Comunidad Colombiana, ¿cómo va Gerson? Bien, bien, muy bien. Un placer. Bueno, Facu, se viene ya ultimando detalles, me imagino preparando todo, este sábado volver a reencontrarnos que no es poco. Exactamente, la verdad que estamos muy contentos porque después de todo este tiempo guardado que pasamos todos, esta pandemia desgraciada, que bueno, que gracias a toda la campaña de vacunación excelente que ha llevado adelante el gobierno de la provincia, podemos reencontrarnos y podemos disfrutar de este gran evento que estamos organizando justamente. Gerson, desde la Comunidad, ¿cómo vienen los preparativos? Bueno, la idea es culturizarnos un poco y volver a mostrar lo lindo que es Colombia, no solamente por su parte cultural, sino también por su parte gastronómica. Sí, ¿qué van a ofrecer? ¿Comidas típicas y bebidas o qué más? Sí, también vamos a mostrar una pequeña parte cultural, un baile típico de Colombia, como una danza. Facu, estos preparativos, ¿cómo se vienen preparando? ¿A partir de qué hora? ¿Con qué nos vamos a encontrar? El evento se va a realizar el día sábado 16 de octubre, en el Centro Cultural José La Vía, y vamos a estar desde las 12 horas hasta las 21, o sea que tenemos toda una jornada completa, donde van a haber aproximadamente 30 stands de distintas colectividades, hay cerca de, es un cálculo que entre 16 o 17 países que son los que están representados en esos stands. Vamos a tener, como bien decía Gerson, expresiones culturales, muchos de ellos que por ahí tienen danzas o bailes, o sea bailes, algunos cantos y demás. Además, sobre todo va a estar muy bueno lo gastronómico, lo gastronómico de cada país, es fabuloso, yo creo que es uno de los puntos principales, ¿no? Ya lo que atrae a la gente. Y bueno, y vamos a tener también algunas cuestiones artísticas, como para cierre, que vamos a tener, por ejemplo, la banda La Parcera, que es una banda de música latina que va justo con la ocasión, creo que nos va a estar acompañando también la Cautana, va a estar Tormenta Puntana también, que es una batería, digamos, una especie de murga, ¿no? Así que la verdad que va a ser una jornada muy completa para que vaya toda la familia, el evento es totalmente gratuito, así que es más, tenemos también alguna primicia como que el tiempo nos va a acompañar. Bien, 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 eso es importante, eso es importante. Sí, la verdad es que, ¿qué platos es el principal que tiene? Como decir, bueno, con esto la vamos a romper acá con Colombia. Y bueno, la verdad yo siempre opto por las arepas. Las arepas. La arepa es un plato tradicional de Colombia y yo lo preparo de una forma que yo sé que el argentino, no solamente el argentino, porque la idea es que vayan todos los integrantes de San Luis. La fiesta de las colectividades es algo tradicional aquí en San Luis, lo hemos visto en varios puntos de la ciudad durante los años y que volvamos a encontrarnos, volver a compartir todos los hermanos latinoamericanos y no latinoamericanos también, las diferentes comunidades que son parte de este encuentro. ¿Cómo fueron los preparativos previos, Facu? Porque, a ver, por ahí una vez que ya se libera, bueno, de volver a encontrarnos, ¿cómo fue la convocatoria? ¿Cómo fue esa partecita? Nosotros, mirá, es algo anecdótico, porque en realidad esta feria la teníamos pensada para abril de 2020. La teníamos medio organizada, veníamos charlando, tenemos un grupo con todos los chicos, y bueno, la pandemia, digamos, nos obligó a guardarnos, así que estábamos ahí, cuando se empezó a abrir todo, lo primero que pensamos, la hacemos. Tenemos todas las ganas acumuladas desde ese tiempo, así que la organización ya, de alguna manera, lo hemos hecho en otro momento, tratamos de seguir la misma línea, buscando una mejora. Y bueno, sí se cambian los lugares, nosotros antes trabajamos en el Parque de las Naciones, cuando estamos en la parte de turismo con Sergio, con el Intendente, ahora estamos desde el municipio, así que lo hacemos en el Centro Cultural José la Vía, que es un lugar también fantástico, que lo vamos a condicionar para que la fiesta sea lo más lindo posible, que creo que ya en estos días, si no me equivoco, hoy quizás ya empezamos con el armado de las carpas, así que la verdad que con todas las ganas. Gerson, ¿cuántos son en la comunidad aquí en San Luis? Porque o vienen de otros puntos de la provincia, o solo aquí en San Luis Capital. No, también viene una compañera de Villa Mercedes, y por decir Colombia, somos uno de los stands que más participación tenemos por haber mucha comunidad colombiana. Claro, claro, claro. ¿Tenés un número aproximado de cuántos son? No, número aproximado no tengo. Pero que son muchos, son muchos. Sí, somos bastantes. Muy bien. Son un montón. Sí. Yo lo he visto todos juntos, son un montón. Y está bueno. Para vos, ¿qué significa poder mostrar la cultura aquí en otro país? Poder reencontrarte con los compatriotas colombianos de diferentes puntos que por allí no pueden encontrarse por diferentes motivos, pero acá poder encontrarse, mostrar, defender su cultura, mostrar su cultura. Claro, o sea, es algo muy curioso porque he hablado con mucha gente y siempre me dicen, oh, yo quiero viajar a Colombia. Claro. Claro. Entonces, esta es la oportunidad para viajar con el paladar. Claro. Es cierto. Es cierto, es cierto. ¿Y con qué bebida? El que no sabe de cultura colombiana. Nunca un café, ¿eh? Claro. No, no, bueno, pero que la bebida que lo identifica Colombia, porque hay mucha gente que está del otro lado de la audiencia y no lo sabe. Sí, sí, o sea, una de las bebidas preferidas es el café colombiano. Sin duda. El más rico. El más rico, claro. Y se les puede tener porque lo hay. Claro. Y todas las telenovelas se hacen con... Y si no, tenemos mucha fruta que la utilizamos para hacer batidos. Bien. Entonces, son unos sabores que te transportan, como te digo, claro. Muy bien. Y estaría bueno... Toma algo más también, toma un ron, ¿no? Y claro, sí, tomamos un roncito, una guardián. Ah, yo no fui por este lado. Pero ese ya es como cuando va llegando la noche y ya llega la parcela. Claro, claro, claro. Un Cuba libre viene bien. Con respecto a los demás, a las demás colectividades, hay buena relación, ¿no? Porque después se produce el intercambio también. Hay comidas que se vinculan entre países también, que comparten ciertas recetas y demás. Sí, claro, sí, sí. Por decir, con Perú, con Ecuador, con los países más cercanos, con Venezuela. Claro, claro, claro. Porque ellos también preparan arepas. O sea, es que la arepa se prepara de muchas formas. Entonces, por eso es el plato que más llama la atención. Yo lo he escuchado que compiten, que dicen que la venezolana es mejor y los colombianos sí. ¿Cuál es la mejor arepa? Y si me preguntan, te voy a decir que la colombiana, porque la he comido toda la vida. Claro. ¿Y acá qué comida te gusta, que ya estás en la Argentina? Acá, la verdad, mi bienvenida fue con un matambre a la pizza. ¡Oh! Y me enamoré para siempre. ¿Y se va a poder degustar comida argentina también? Sí, también, también porque hay un stand de Argentina también. Creo que va a haber uno, entre uno y dos. Estamos ahí porque también una de las representaciones de Argentina también es un fabricante de cerveza. Así que va a ser muy nutrido en lo gastronómico, digamos, va a ser muy variado, muy diverso. En cuanto a la degustación de los platos, ¿van a tener algún costo? ¿Van a ser libres? Por ejemplo, si nosotros queremos comprar por ahí algo tradicional de, no sé, por ejemplo, algo que tiene que ver por allí con alguna costura, con alguna prenda, ¿eso también va a estar disponible? Sí, sí, va a haber toda una oferta, ¿no? Obviamente con costo, ¿no? Sí, por supuesto. Porque cada colectividad tiene un costo de preparación y demás. Tienen la oportunidad ellos también de alguna manera de vender sus productos y demás. Así que sí va a tener costo. Si la feria es totalmente gratuita. Bien. Dentro de la feria los productos se pueden adquirir, van a ver seguramente bajo costo y demás. Como sucede habitualmente en las ferias, en las ferias de las colectivas, por ahí hay uno que no lo recuerda, siempre fue así. Vos llegabas, la entrada libre, gratuita, y adentro obviamente adquirías el producto típico. Exactamente. Seguramente vamos a tener sorteos también y van a ver alguna que otra sorpresita que en el transcurso de la jornada lo van a ir viendo. Va a estar bueno, va a estar bueno. Bueno, Facu, esta fiesta, este encuentro de cultura, si hay alguien que por allí quiere sumarse ahora a alguna colectividad que por allí recién se entera, que por algún u otro motivo no pudo estar cerca, o a una colectividad que se está agrupando, armando de a poco y por ahí no está aquí en la capital puntana, ¿se puede acercar? Sí, sí, se puede acercar. Lo bueno es que nosotros en cada feria que hemos realizado hacemos contacto, siempre pasa alguno la visita y dice, bueno, me quiero sumar, hacemos contacto en ese momento y la sumamos para la próxima. Por ahí ya a esta altura ya nos queda poquito tiempo. Para esta, pero sí para la próxima. Claro, pero sí para la próxima y es interesantísimo y está buenísimo que se acerquen como para poder sumarse. Bien. La idea es al menos tener una por año. Sí, si se pudiera tener más, sí, sería fantástico. Sí, porque aparte, como te decía, es una fiesta para toda la familia, estuvimos guardados un montón de tiempo, entonces ahora yo creo que la gente necesita todo esto. Se está notando, ¿no? Que cada cosa que se va organizando se hace muy popular, digamos, y a la gente le hace bien. Yo creo que le hace bien reencontrarse y sobre todo este encuentro multicultural creo que es fantástico. ¿Quiénes, no sé, no te voy a pedir por ahí la lista completa, pero ¿quiénes, tenés algunos de los que ya han confirmado, por ejemplo, que no se encuentran siempre? Sí, tenés Brasil, Paraguay, Colombia, Venezuela, tenemos Siria, Rusia, Ucrania, no, los sirios sirios dicen que no se dice sirio. Bien, 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 bien. Porque viste que está la comunidad sirio-libanesa también, por ejemplo, en Visa Mercedes. Claro, pero por ejemplo los chicos sirios que vinieron refugiados, bueno, de quienes soy amigo, ellos no son sirios. Bien, tienen un food track también ellos. Tienen un food track, bueno, pero ellos en esta ocasión no van a estar porque tienen otro evento también que va a estar realizando la ULP. Sí, van a estar allí. En la punta, pero bueno, va a venir otra familia que es también parte de ellos, así que va a estar también representada Ucrania. Y no se me viene en la cabeza. ¿Y Sociedad Italiana también estará presente? Los Piamonteses van a estar también, la Sociedad Española, o sea, va a estar bastante... ¿Comunidad Boliviana también estará presente? Bolivia también. Muy bien, muy bien. Bueno, será una fiesta de sabores, de colores, pero por sobre todas las cosas de hermandad, que es lo más importante. Exactamente, creo que es muchísimo lo que nos une y esas fiestas tienen esa particularidad donde el multiculturalismo, ¿no? Sí. Que sucede, que es fantástico, para mí es fantástico. A disfrutarlo, felicitaciones, esperamos la arepa, seguramente haremos una pasadita por ahí. Ahí podés hacer la comparación, ¿no? Claro. Yo he probado la arepa venezolana, pero no la arepa colombiana. Ah, muy bien. Así que estoy a la espera. Este sábado, entonces, nos estamos viendo por ahí. Perfecto, ahí estaremos. Bueno, gracias, felicitaciones y a disfrutar de la cultura. Bueno, muchas gracias a ustedes. Recuerdo la invitación que va a ser en el Centro Cultural José Lavía a partir de las 12 del mediodía y hasta las 21 horas. Vamos a estar en una jornada completa de diversidad y de multiculturalismo. Muy bien, arrancamos con arepa, cerramos con un roncito. Perfecto, perfecto. Muy bien. Nosotros nos vamos al móvil, ya está listo Fer.